La Secretaría de Economía puntualizó que la entrega de los créditos a la palabra de 25 mil pesos para empresas familiares registra un lento avance en razón de evitar aglomeraciones en los bancos, pero también porque hay sucursales que han cerrado tras detectar algún trabajador bancario con COVID-19. La titular de Economía, Graciela Márquez Colín, explicó que por protocolo se cierra la operatividad en la sucursal y se caen las citas programadas para que los beneficiarios de los créditos acudan a la activación de su cuenta. Indicó que esto causa una disuasión en la logística, pues se debe esperar a que reabra la sucursal con otra plantilla de personal que entra de relevo. Por esta razón, expuso que mediante videoconferencia dialogó con los representantes de los bancos que operan la entrega de los créditos, como son Santander, Azteca y Banorte, para que al cerrarse una sucursal por algún contagio se mueva a los beneficiarios a otra sucursal cercana. Del millón de créditos que ya están asignados, la titular de Economía precisó que se llevan entregados 454.589 créditos que representan una dispersión superior a los 11.364 millones de pesos. En esta entrega de créditos se privilegia la seguridad y el cuidado a la salud a fin de evitar riesgos de contagios para los propios beneficiarios, resaltó la funcionaria federal.